Tienen jardín botánico, y ya saben que está ahí. Este es un tui. El tui es una endémica de aquí, se distingue porque tiene esas motitas blancas en la barba. Entonces, aunque son endémicos y no están en peligro de extinción, sí, no es tan fácil encontrarlos. Fui muy afortunado ahorita que en la mañana me encontré uno. Ah, tres tuits. Tui. Tui. Hace un sonido muy chistoso. Cuatro tuits. Oh. Hay una parvada de tuits aquí. Muchos. De hecho hay una cerveza que se llama tui también. Hay cuatro o cinco tuits. Órale. Oh, qué afortunados hoy. Estamos aquí en el jardín botánico. Ayer hubo un pentarononal y estos árboles ya tenían las flores y todo, pero el viento las tomó anoche. Está haciendo mucho, mucho viento, incluso está cayendo granizo. Padre está. Este es el árbol de los tuits. Oh, mira tú. El jardín botánico. Estamos en la parte más alta del jardín botánico. Es la parte sureste. Está arriba de la loma. Están solos. Está solos. Son las ocho de la mañana. Está vacío ahorita. Otro tuits. Oh, hay muchos tuits por aquí. No, está padre. Está rato. El viento está. Cubó todas las piñas. Se ve medio macabro. ¡Ay! ¡Jaja! Ahora, mejor me quito de aquí. Vamos a ver. Se ve como camas de rosas. Se ve bonito. ¡Muchos tuits! ¡Órale! Nunca los había visto. Tengo dos semanas viniendo todas las mañanas. Nunca había visto tantos tuits. Son verdes. Son verdes. Todos. Todos. Los Muchos. Hay muchos tuis, eso es bueno A ver si no nos cae una piña en la cabeza ahorita ¡Está frío! Y es un mirador de la ciudad Está como genayo La Abicolage está aquí derechita En esta dirección, en esta dirección, en esta dirección de ahí En este derroto de ahí Abicolage ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Porque me arrestamos en este dirección que lo hace Es que viene a la montaña por todo el mundo En esta dirección de la ciudad La siguiente, ¿no? A ver... ¿Dónde estamos? ¡Muy frío! Frío, muy frío Está medio tenebroso, la neta, venir aquí en la noche En la mañana, en el tapito, solo Si te encontré a esas personas y es rarísimo Vamos a ver... Una greda por camino Creo que si no lo hubiera sacado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!